Desde la Administración Municipal de San Maniego se hizo un duro llamado de atención al Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria que se vive desde hace ya más de un mes. Varias familias, por lo menos 2.000 personas, han llegado hasta el casco urbano en situación de desplazamiento. De parte de la población de La Verde, La Paloma, que son ya veredas un poco más retiradas del casco urbano, estamos hablando de cerca de 6, 7, 8 horas aproximadamente en vehículo y después caminando. Entonces va a ser muy complicado para ellos también generar un desplazamiento en medio de las complicaciones que hay en el territorio. Sin embargo, pues nosotros estamos presos a atender de forma humanitaria a la población, pero como usted dice, pues los recursos ya no van a alcanzar para mucho tiempo. Nosotros ya estamos casi al tope. El tema humanitario es muy complejo. Tenemos personas que a pesar de que las estamos atendiendo con alimentación, están durmiendo con chonetas en el colegio, pero pues no es el espacio idóneo. Y tenemos viejitos de 100, 80, 90 años, que la verdad pues ellos no quieren trasladarse ni al albergue que tenemos en Centro Vida, San José, o apartamentos incluso que han ofrecido la comunidad o el CDI que lo tenemos habitado también para estas circunstancias. No quieren desplazarse, solo quieren casar en el colegio con la demás población. Y de verdad se están enfermando. Entonces, mire de grave que es la situación humanitaria. No solamente nos va a descasear los recursos, sino también las personas se nos están enfermando porque no tienen el espacio idóneo. Y pues hay que entender que los abuelitos pues tampoco van a quererse desprender de sus amigos, familiares, porque se van a enfermar aún más rápido. A través de diferentes movilizaciones, las personas que permanecen en situación de desplazamiento han pedido una atención oportuna por parte de las autoridades, quienes hasta el momento no han dado una vía libre para que puedan retornar a sus hogares. Pues hay mucha preocupación sobre todos los hechos de confrontación que se han llevado a inicios de este mes de agosto. Por lo tanto, toda la comunidad, en su mayoría, del cabildo indígena de la montaña, se vio obligada a desplazarse, a dejar todos sus fincas, sus casas, para salir aquí al casco urbano, para poder proteger su vida, su integridad física. En ese sentido, frente a la situación, se están haciendo gestiones. Por el tema de la instalación o de los acuerdos, o la mesa de diálogo que hay entre el Gobierno Nacional y el ELN, precisamente el 26 sábado que pasó, sabíamos de que en Pasto había una instalación de una mesa de verificación sobre los acuerdos, en lo cual nosotros marchamos aquí en Samaniego alrededor de 2.000 personas y también lo hicieron en el SANDE a más o menos también unas 2.000 personas, de las personas que todavía están aquí, entre el Gobierno Nacional y la montaña, pidiendo que la mesa de verificación no haya estado directo al tema del conflicto. En ese sentido, no hemos tenido respuesta aún y la situación está ocupante porque, mire, que llevamos más de un mes y no tenemos respuestas claras de qué proceso, qué se va a hacer por parte de los entes gubernamentales y también de esta mesa para ver cuál es la salida de retorno para toda la comunidad del camino indígena a la montaña, la cual se encuentra desplazada aquí en el casco urbano. Se espera que las múltiples reuniones y consejos de seguridad sostenidas en los últimos días y que se seguirán realizando para analizar esta situación, surja fruto en los próximos días y estas personas puedan regresar a sus hogares sanos y salvos.